Soy Antonio del Nogal, tengo una empresa de montajes eléctricos aquí en Ávila que lleva toda la vida. La creo mi abuelo en 1950. Lo mejor que tiene mi empresa, digamos, es el equipo, que son 10 personas que se involucran y que dan todo por lo que en donde nos metemos. Intentamos siempre abarcar nuevas posibilidades. Oni Solar nos ofreció hacer esta aventura con su fachada de video fotovoltaico. La verdad es que luego fue mucho más sencillo de lo que en un principio parecía. Es trabajo y hacerlo bien. Y el miedo era, ya que las fachadas no suelen ser regulares, pues el miedo de que luego menos quedase torcida. Y como a nosotros nos gusta hacer las cosas muy bien, lo que hice fue hablar con mi asesor de Hilti. Vino a la obra y ya me ha ofrecido, digamos, un láser que nos ayudó a que esto quede tan perfecto como está. Y también la tornillería. Fueron tornillos sin taco, o sea, fueron tornillos directamente atornillados al hormigón. Es muy importante medir, realmente, es todo medida. Sacar bien la paralela, digamos, a la fachada y que esa paralela sea perfecta. O sea, porque, claro, la fachada puede tener irregularidades. Y luego, realmente, es la distancia entre perfilería. Anclar bien las ménsulas para que luego ir atornillando la perfilería más adentro, más afuera de la fachada para poder sacar un nivel correcto. Después de ese proceso, lo que hicimos fue anclaje de rejilla. El rejibán, digamos, para el cableado de la serie. También lo que hicimos fue instalamos lana de roca entre el vidrio y la fachada de la nave. Al meter la lana de roca, que metimos una lana de roca especial de 8 centímetros, también, pues, aislamos mucho más de lo que ya estaba aislada la nave. Luego, a partir de ahí, realmente ya suelo poner grapas y poner vidrios. Anclar, digamos, los vidrios es súper sencillo, ya que solo van encajados. O sea, no tiene nada del otro mundo. Vamos metiendo las series continuas, que pueden ser cuatro, cinco o seis, unidas entre ellas. Y ya sacamos los dos cables directamente hasta el cuadro de continua. A partir de ahí, empiezas otra serie y así intercaladas. Y al final, pues eso, se ve que queda muy bien. Queda genial, o sea, no hay problemas estéticos. O sea, es más, cuando hay algunas imperfecciones, como aquí que tenemos el cuadro de contadores, pues lo que se hace es cortar el vidrio y ese vidrio se queda inactivo, pero estéticamente queda genial. Es una solución práctica y que debe hacer la fachada que quede continua. Yo recomendaría, la verdad, que la gente se animase a la instalación de las fachadas con vidrio fotovoltaico, ya que es algo muy sencillo. OniSolar nos dio todo el apoyo y todo su asesoramiento para el correcto montaje, así como Hilti, que desde el primer día nos vino a ayudar. Hicimos pruebas de carga en tornillos, hicimos las pruebas con el láser y la verdad que fue muy fácil también todos los asesoramientos y te da una seguridad y te certifican de que esto no se va a caer o se va a volar. Cooperas con el medio ambiente y luego, pues, algo que haces, que cuando terminas de hacerlo es algo bonito, algo de lo que te sientes orgulloso. Esto es algo que llama la atención, o sea, desde que está montado, que ya lleva cuatro años montado, cualquier persona que pasa por aquí se queda mirándola. Y luego también lo que decimos, o sea, también es un beneficio tanto como para el medio ambiente como para lo que estás generando y te estás ahorrando en tu factura de la luz.